entonces que checho cinco kilómetros para terminar la última dificultad de tres días de subidas y bajadas y que quiera ver el perfil de estas etapas en el estrada ni un kilómetro de plano en tres días 5 kilómetros y llegamos muy noble esta subida, muy noble apenas para para lo mamado que estamos muy paliable aquí ya empieza a bajar, es el alto, último puerto, 12 kilómetros desde San Mateo y aquí ya va a bajar a la Uvita y a Uvavita y acabamos, acabamos con el norte, Valderrama y Gutiérrez alcanzamos en la primera salida pero al fin estamos a esto la verdadera no sé si la verdad está hemos llegado que buena la treva Fuerza Juana Suave Cierra del Norte Ahora Tierra Mi Madre Una de las familias de Gonzales Ale Chico Todos los Guitanos de allí mamá y de allí mamá la abrazan camino por el que pasar por el que pasar por los campesinos llenos visitas de muchos colores ¡Mamá la entrez Kudahui! 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 En los montes potreros quebradas, mil conversas se dejan oír por allá una mirilita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí Hablan toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes, lloran al corral Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar Y de arriba abajo, la abraza un camino Por el que pasamos, los campesinos Lleve florecitas de mucho color Y donde yo me pongo Y citas de amor Y donde yo me pongo Y citas de amor Gracias por ser, muy amable Ya no, ya no se llega Me perdonará, pero yo no estaba buscando el chiste en mi casa Pues sí, pues sí, pues sí Lo programamos, la uita, conquista es la uita Bienvenidos a la uita Fértil labranza De la fuerte o labranza Perfecto Gracias Gracias Cuéntese algo, cuéntese algo Y cuando chiquito Estoy en la uita Acuerdo mucho de un 31 de octubre que esta vaina estaba prendida Y había resto de chinos disfrazados pidiendo dulces y echando pólvora Y una chimba de 31 Entonces es como que la uita es algo que tengo que ver la uita Para hacer ciencia ¿Ha sido su mejor 31 de octubre? Sí Sí Y de arriba va La abraza un camino La abraza un camino Por el que pasamos Por el que pasamos Todos los campesinos Lleve flores y paz De mucho amor Y donde yo me pongo Y donde yo me pongo Y donde yo me pongo Visitas de amor Y donde yo me pongo Visitas de amor Y donde yo me pongo Visitas de amor Y donde yo me pongo